Mira, tienes el tiempo que me voy a demorar en llegar a tu sitio para lanzar un tema. Y te estoy dando tiempo, ¿eh? El tiempo que me voy a demorar para llegar a tu sitio para lanzar un tema, ¿ok? No eres tú, Krilin. Tranquilo. Tranquilo, Krilin. Esto también funciona. Mira, cuánta tecnología hay acá, hermano. Por favor, síguelo, síguelo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Síguelo, que ese de Quinto Pauletti, el micrófono es mío. Ah, me voy a llevar tu mierda, dice. No entendía al comienzo, ¿eh? Por eso estabas en Quinto Pauletti. Ya, concha tu madre, ya. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Huevón, espera que llegue el micro a ti. ¡La madre, huevón! Ay, no le pidas mucho. Este nunca le han entrevistado. ¿Después de los shows no te entrevistan, huevón? ¿Después de tus shows? ¿No? Ah, no haces shows, perdón. ¿No me chupes la pinga tampoco? ¿No me chupes la pinga? Tranquilo. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cuántos años tienes? 24. Un tema, por favor. Puta madre. Ese no es un tema. No conocemos a tu madre como para hablar de ella. Cabón, cabón. Ah, estás insultando, me parece, a la persona encargada que hace esto. Jorge, por favor, ahí ya... Sí, sí. ¿Vas a insultar el tema o...? De borrachos. ¿Hemos hablado de borrachos en el programa? ¿Tú escuchaste el programa de borrachos? Sí, sí, sí. ¿Y por qué chucha preguntas entonces ahora? Tienes un segundo el tiempo que va a demorar en llegar el micrófono a ti para decir otro tema, hermano. Cuéntame en qué trabajas. Oye, por acá hay un cabón, ¿verdad? Está diciendo... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, listo. ¿En qué trabajas, hermano? No, estoy estudiando. ¿Qué estudias? Marketing. Explica tu carrera. No, no, esa huevada la odio. De verdad, de verdad. Que todo el mundo en los profesionales estén diciendo puta que... Explica lo que... Cuando estés en una reunión con tu familia. Me aburrió ese huevón, me aburrió. Simplemente me aburrió. ¿Quién fue el cabón acá, hermano? ¿Quién fue el cabón? Por aquí no sé. Creo que fue... No sé quién fue. Creo que el de allá. El de allá. El de adentro. El de adentro. Él fue. Creo que él fue. ¿Pueblo blanco? No, no, el otro. El gordito, el gordito. Acá, mi causa. ¿Acá, mi causa? No, el atrás. ¿El atrás? Sí, sí, sí. Ya, lárgate, hermano. Lárgate, sí. Lárgate. Tú quédate ahí un rato, hermano. ¿Cómo engordó Jerry Rivera, no, puta? Ponchamelo, ponchamelo ahí a Jerry. Ponchamelo a Jerry. Acá, acá, huevón. Acá. ¿Cómo engordó Jerry? Hermano, ¿cuál es tu nombre, hermano? Joshua. 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 Un tema. Cuando tu vieja te ha cagado. Aguanta, aguanta, aguanta. Te debes plata, te debes plata a tu vieja, creo. Mi vieja me dio a luz, huevón. A mí no me cagaron. Escúchame. Explica por favor. Yo sé que es marrón, pero no es caca. Sí, yo no sé. La gente me confunde con un pau, huevón. Poncho de su madre, huevón. Por la hueá, me estás metiendo mi galletazo, hermano. Perdón, no, te estoy defendiendo, hermano. Te estoy defendiendo. Explica cómo es cuando tu vieja te caga. Sé específico, hermano, por favor. No, estoy en una fiesta y de la nada llega y me saca de la fiesta. Ah, un fuerte aplauso para Joshua. Jerry, regresa a tu sitio. Jerry, por favor. Gracias, gracias. Por la hueva le pegué, ¿no? Por la hueva le pegaste, huevón. Él no hizo ni mierda, huevón. Por eso, pe, porque no dijo para hacer, pe, huevón. Cuando tu vieja te caga el tono y te saca, dice. Te saca el tono, te saca, te saca. Eso le pasa más a las mujeres, en realidad, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Yo voy, hermano, yo voy. Vaya, vaya, hermano. A esta la han chapado, la han agarrado en cuatro y ¡pam! Mierda, la han chapado. ¿Cuál es su nombre? Sandra. Sandra, ¿cómo así tu vieja te cagó? No, no, no me cagó en mí. Sino que cuando estuvimos en una discoteca, donde teníamos 15 años, la época de los quinceañeros, íbamos y nos escapábamos siempre de los quinceañeros porque mi mamá nos dejaba en los quinceañeros y ya, pues nos escapábamos. ¿Y a dónde se iban? A las discotecas. A pendejas. Desde chiquitas, desde chiquitas son pendejas, ¿ves? Señora, encierra a su hija, señora, encierra a su hija. Ok, ¿y qué más pasó? Sí, este... Y estábamos bailando en las discotecas y... ¿Con quién? Tenías quince años, mierda. ¿Con quién bailabas? Estaba en los botes, mi papi, en los botes. ¿A qué discoteca? Se cae la risa. No, es importante. ¿A qué discoteca fue? Bueno, ya no se llama así, ahora se llama otro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Doña Juerga. ¿Doña Juerga? Ala, eso debe ser bien marginal porque... Debe ser bien marginal. Si tú no la has escuchado... Si yo no la conozco. Es marginal. Que yo no la conozca, puedo dudar. Pero si Juerga no la conoce. Pero yo conozco todas. Y también... Y dejaban entrar niñas de quince años. Ah, bueno, eso sí. ¿Y todavía? Eso sí, en todos lados, hermano. Y bien vestidita porque estaban en quinceañero, hermano. Ah, te ibas con vestido. Claro. Paso, paso, paso. Y ya, pues, de la nada, agarra y el que anima, pues, agarra y empieza a decir, este, señorita... A mi amiga, señorita Jocelyn, por favor, su mamá le está esperando en la puerta. Ah, chucha, como carro. Al propietario del auto con placa, Jocelyn. ¿Te imaginas? ¡Qué bebón! ¿Te imaginas cómo está pasándola? ¡Bien! Entonces, dígale a Jocelyn que su vieja la está buscando. ¡Chao, chao, chao, chao! Muchas gracias, Jocelyn, por tu adécdota. ¡Huevón! ¡Qué cagada! Muchas gracias. Un aplauso para Sandra. ¿Sandra? Jocelyn. No, oye, Sandra. Ah, Jocelyn fue la pendeja. Pero por acá también las han cagado. Por acá también las han cagado. Sí, acá también las cagaron. A ver, a ver. Ese sí fue en los botes, hermano. ¿Cómo te llamas? Con su jarra de ron. Fiorella. ¿Y qué? Con su jarra de ron, fue en los botes. ¿Su jarra de ron en los botes? Que tenía KR. Uy, qué rico, carajo. ¡Huevón! Ok, este, Fiorella, ¿cierto? ¿Qué edad tienes tú, Fiorella? Veinticinco. Veinticinco. ¿Y cómo así te cagó tu vieja? Porque tú, cuando dijeron que te caga tu vieja, te saca una fiesta. Le metiste pero la de... Así que, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Me fui a un cumpleaños. Mi hermano me llevó. Y mi mamá, al recogerme, no sabía que mi hermano me había llevado. Fue en pijama, con mi abuela, Escoba. Y me sacaron de la fiesta. O sea, tu vieja... Ahora, eso es importante. ¿Cómo es el pijama de tu mamá? Porque hay pijamas, hermano. Bata, ruleros, Escoba. Ah, Doña Florinda. ¿Sí? Su vieja es Doña Florinda. Su vieja es Doña Florinda. O sea, Fiorella... Sí, es la hermana de Kiko. ¿El hermana de Kiko? Es la hermana de Kiko. Y fue con una escoba. Espérate. Ah, entonces es la bruja de 71. ¿Qué escoba llevaba? Porque era la escoba, la modernita o la de paja. La de bruja, la de bruja. Ah, la de bruja. Puta madre. Y justo estaba bailando y le pegó al chico cuando le estaba bailando. No. ¿Con la escoba de bruja? Eso es más marginal aún, hermano. Sí. ¿Y sabes lo que más me jode? Que el chico no hizo nada. ¡No hizo por la hueva, man! El chico estaba ahí, ándale, vaya. El chico estaba, pero... Despertará. ¡Ah, señora, señora, señora! Como la hueva... Imagínate, vos estás bailando con una plaquita, chévere. Y puta, viene Doña Florinda. A cagarte a golpe, huevón. Puta madre. A ti también, tan cagarte. ¿Cómo te llamas tú? Romina. Romina. ¿Cómo te cagó tu vieja? Porque tú también fuiste... No. La edad es importante, hermano. Puede ser que sea menor de edad y nos cagamos. Nunca te cagó tu vieja. Entonces, ¿para qué, chuche, puta madre? Claro, claro. Un aplauso para ellas. Un aplauso para ellas. A ella. Ella sí tiene cara de... ¿Ya ves? Ella sí. Emma, ¿tú sabes su historia? ¿Tú sabes su historia? ¿Tú sabes su historia? Cuenta, puedes contarla. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, la última. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria. Ya comió. Ya comió. Los tequeños. Obviamente. Claro que sí. El atrás también ya comió. Valeria, ¿qué pasó? Nada. ¿Qué va a pasar? ¡Oh, qué chucha pasa! ¡Oh, qué chucha pasa! ¡Oh, qué chucha pasa! ¡Oh, está un huevón! ¡Oh, está! ¡Oh, yo soy lo cubano hebreña! ¡Qué chucha pasa! Esto no era de las cangris, papi. ¡Este de las cangris! ¡De las cangris! ¡Papi! ¡Un aplauso para Valeria! ¡Pela cangris! ¡Pela cangris, papi!